Aleluya Jesús dio dolor por causa del pecado Clava de una cruz su sangre derramó Jesús sufrió dolor por causa del pecado Clava de una cruz su sangre derramó Ahora somos libres Hoy gracias somos salvos Aleluya Alabemos a Cristo Con toda libertad Ahora somos libres Aleluya Por gracias somos salvos Aleluya Alabemos a Cristo Alabemos a Cristo Con toda libertad Aleluya Aleluya Con toda libertad Aleluya Aleluya Con toda libertad Porque casi cantamos solo en Jesús Aláhuete, aláhuete, cuando hay libertad Aláhuete, aláhuete, cuando hay libertad Gracias Señor, gracias Dios Una grabación más Señor Aláhuete Gracias por ver el video